¿Qué tal amigos y amigas del canal institucional? Quiero compartirles hoy la gran alegría que tengo por esta inmensa donación de literatura que ha tenido el libro en el día de hoy, Lectura al Parque, una donación muy especial de los amigos de Cormuza, la Escuela Musical de Santuario y otro gran amigo de la lectura, un amigo que dice que no pide su nombre, que no dé su nombre. Pero igualmente me alegra porque Lectura al Parque ha tenido una gran acogida. Los domingos de 8 a 12, el mediodía, ya va más gente al parque a leer, a mirar libros. Estamos prestando libros, estamos dando información turística sobre Santuario, hacemos intercambio de libros, presta, nos presta, hablamos sobre libro, hablamos sobre literatura. Es increíble ver la tertulia que se hace en torno al evento Lectura al Parque. Un amigo se sienta, comienza a leer un libro y dice, me llevo el libro porque yo me vi la película sobre este libro. En fin, una serie de actividades. Es muy bueno también ver cuando los niños se acercan y las niñas a buscar la literatura infantil, comienzan a mirarla, a leerla. En fin, los estoy invitando para que se acerquen a Lectura al Parque todos los domingos en la Plaza Principal de Santuario de 8 a 12 el mediodía. Ahí tenemos crucigramas, tenemos la prensa del día, próximamente Azo Café nos va a deleitar con un delicioso tinto. En fin, hay una serie de actividades para que nos entretengamos sanamente. Reitero mi gran complacencia por la gran acogida que ha tenido, gracias a ustedes. Y en especialmente, muy contento hoy por estas donaciones de estos libros tan hermosos de cuentos, de faulas, de las grandes literaturas que tenemos. Hay literatura sencilla, hay literatura de todo tipo, medioambiental, hay jurídica, hay literatura política, hay literatura de la ciencia, de la astronomía, de todo lo que usted se imagine. La gente comienza a mirar los libros y después los coge, los lee y eso nos anima porque estamos haciendo de Santuario un pueblo más culto, más leído y más educado. Los esperamos todos los domingos en Lectura al Parque. Hasta luego. ¡Gracias!